Bienvenidos agentes especiales a su canal Resident Evil Total, aquí agente Tebo trayéndoles el top de los enemigos más fáciles de eliminar de toda la saga de Resident Evil. Como sabrás en diferentes entregas nos encontramos con diversos jefes, ya sea al final del juego o en ciertos puntos, así sea en un modo fácil o en un modo más difícil, son jefes que no nos costará mucho trabajo poder eliminarlos. En esta ocasión dejaremos fuera los juegos de shooter en primera persona como The Chronicles Umbrella, Darkseid y Survive, ya que a mi parecer su dificultad realmente radicaba en tu habilidad para apuntar y disparar. Bueno, comencemos. En la posición número 7 nos encontramos con una serpiente infectada con el virus T, que debido a esto ha aumentado su tamaño y fuerza convirtiéndole en un ball que nos la encontramos dentro de la mansión Spencer. Hablamos de Jao en Resident Evil 1, a pesar de su gran tamaño es bastante lenta, lo que lo hace un enemigo muy fácil para acabar, unos cuantos escopetazos y hemos terminado con ella. En el número 6 tenemos al máximo líder de los iluminados y antagonista de la entrega de Resident Evil 4, Osmus Sandler, que en la batalla final con Leon nos presenta su transformación una tipo araña con ojos en las patas, que la primera vez que lo enfrenta seguro te dará un poco de temor, pero al conocer la secuencia de sus movimientos termina siendo un jefe bastante sencillo y gracias a la ayuda de Ada terminamos derrotándola con un misil. En la posición número 5 tenemos a Alexia Ashford, la antagonista de Resident Evil Código Verónica. En su fase final al inyectarse el virus T, Verónica, nos encontramos con esta criatura voladora que solo habrá que matar unos cuantos bichitos, esquivar su ácido y listo. Obtendremos un arma láser para que con un solo disparo la hagamos reventar y vámonos. En la posición número 4 tenemos a Alex Wesker, una de las participantes y sobrevivientes del proyecto W junto con Albert Wesker. En la campaña final con Barry y Natalia nos enfrentamos a ella después de inyectarse el virus Oroboros, un jefe bastante lento, bastante tonto y bastante... Bueno, en resumen bastante fácil. Aunque nos volvemos a enfrentar con ella a larga distancia, no será que solo dispararle unas cuantas balas con la Franco y listo. Ya entrando en las primeras posiciones tenemos en la número 3 a nuestro querido y amado Nemesis. Sí, lo sé, ¿por qué el mejor y más famoso jefe de todos está aquí? Bueno, mis agentes, seguro ya habrán jugado Resident Evil 3, ya sea la versión de 1999 o el remake más actual. En cualquiera de los dos casos, en su última transformación es un jefe bastante grande y lento. Sin entrar en mucho spoiler, es un jefe que se elimina casi de la misma manera en ambas versiones, sin muchas complicaciones. En la posición número 2 tenemos a un jefe muy reciente, Evelyn, que es la antagonista de la entrega de Resident Evil 7. Una pequeña que nos sacó varios sustos por todo el juego, ya que tiene diversas apariciones en él. Pero en la batalla final, muy decepcionante. Porque después de pasar por tantos jefes que seguro nos costaron algunas vidas, pues realmente esperaba que al final nos enfrentáramos a una batalla épica por cómo fue transcurriendo el juego. Pero realmente algo decepcionante a mi parecer. He llegado a la conclusión de que los jefes que no se pueden mover y son bastante grandes, son muy fáciles de vencer. Como verán en la siguiente posición. Y en la posición número 1 tenemos a la criatura, al jefe de bow más sencillo de todos. William Birkin en su fase final, en Resident Evil 2. Que nos muestra una especie de criatura gigante con dientes que realmente no hace nada. Se puede derrotar disparando a distancia con lo que tengas. Hasta con solo la pistola y suficientes balas lo podemos derrotar. Ah, viéndolo de otra manera, fue un gesto bastante bueno de los desarrolladores. Después de las batallas complicadas con sus fases anteriores de William. O, ¿ustedes qué piensan amigos? Bueno mis agentes especiales, hasta aquí el video de hoy. ¿Qué les pareció? ¿Creen que nos faltó algún otro? Si consideran que hay algún otro que valía la pena poner, por favor escríbanlo en los comentarios. Igual y armamos la segunda parte. No olvides suscribirte y darle like si te gustó este video. Ya que estaremos subiendo próximamente más videos interesantes de esta fabulosa saga. Nos vemos en el siguiente video. Se despide su agente, Tevo.